Hoy vamos a conversar de estos implementos, los guantes y cómo fue su evolución. Se sabe que en la antigua Grecia se utilizaban protecciones para las manos con cuero y tiras de animales resecas. En la antigua Roma se utilizaban unas herramientas que se llaman cestus, que han sido recientemente descubiertas en algunas investigaciones en Gran Bretaña, los cuales eran de metal y muy similares a lo que hoy día serían las manoplas. Pero también esto era en aspectos del combate ritual. Tenemos pruebas de que sí se competía de forma recreativa y deportiva con vendas, por ejemplo, o algún tipo de acolchado animal que no ha llegado hasta nuestros días porque se degradan. Pero el uso e introducción de los guantes de boxeo fue muy paulatino y incluso fue más tarde en el tiempo de lo que a veces pensamos. Desde el siglo XVIII se empezaron a implementar guantillas que podían ser similares a esta, con un menor peso y un menor tamaño, que se utilizaban en las prácticas. Esto era debido a la evidente lesión de los huesos de la mano, como también del rostro. Y también tenía mucho que ver con que la elite era quien empezó a practicar el boxeo, mezclado con la lucha y algunas artes de defensa personal, debido a que paulatinamente se fue trasladando el boxeo, debido a que paulatinamente se fue trasladando la esgrima hacia el boxeo. Dada que esta última tenía una alta tasa de mortalidad por la gran cantidad de duelos. Es por esto que poco a poco se fue pasando de un sistema de duelos con armas blancas a un sistema de resolución de conflictos extrajudicial con, podría decirse, duelos a puñetazos, en este caso el boxeo. El primero que vio esto fue James Fick en el siglo XVIII, quien creó un anfiteatro para la presentación de estas contiendas y la resolución de estos conflictos. James Fick también vio un importante nicho comercial, ya que los nobles constantemente se estaban enfrentando en duelos y decidió que el boxeo podía ser un buen elemento ya que necesariamente no era mortal, por lo tanto no acarreaba consecuencias legales. Y si bien existía una tasa de mortalidad, era mucho menor a la original. Y James Fick es aquí donde implementa, y posteriormente Jack Broughton implementan el uso de los guantes o guantillas de boxeo, pequeños similares a estos, para las prácticas cotidianas. Así evitaban las lesiones, principalmente aristócratas. Así fue evolucionando hasta el uso constante en prácticas. Al menos el primer uso documentado está en Francia en 1818, donde en una exhibición, dos boxeares ingleses se presentaron utilizando guantillas. También su uso tiene directa relación con la lucha, ambos iban de la mano. Pero esto lo veremos en un siguiente capítulo. Síguenos para más en el legado del ya.